Para el barrio Tablada, para Rosario y El Mundo, esto es Charrúa en Ascenso. ¿Qué tal? Buenas tardes Facundo. Estamos hablando con Facundo, el DT de Fusal de Central Cordobo para Charrúa en Ascenso. Pero Facundo, contame cómo lo va llevando esto, la cuarentena, ¿no? Cómo lo va llevando el equipo de Fusal de Central Cordobo. Hola Lorenzo, ¿cómo andás? Acá andamos, como todo el país, como todo el mundo. Complicado, preocupado, pero bueno, tratando de seguir adelante. Y con los chicos de Fusal, lo único que nosotros pudimos implementar es pasarles todos los entrenamientos para que lo puedan hacer en la casa. Y bueno, y recomendarles que sean cuidadosos, que no se vayan de la casa, que se laven las manos. Y que esto es un problema serio que tenemos que superarlo entre todos. Contame Facundo, ¿cómo está formado el equipo de Fusal de Central Cordobo? ¿Cómo lo está llevando todavía? Recordemos que ya arrancaron la liga o todavía no. Contame un poquito y contarle a la gente cómo está armado el equipo de Fusal de Central Cordobo. Y cómo va en las tablas, cómo ha terminado el año pasado en las tablas de Fusal. Dale, dale, te cuento más o menos cómo está constituida la rama entera, el Fusal del Charrúa. Y la única competencia que tuvimos este año sería, fue el torneo de verano, que se jugó con la primera A nada más, porque jugaba un solo equipo. Y nos tocó ganar dos, perder uno y quedar eliminado. Pasaba solo el primero de cada grupo y, bueno, le tocó pasar de nuestro grupo a Aurora, que nos ganó 4 a 3. Después tenemos, bueno, la primera A que había arrancado a competir el año. Tenemos la reserva A, está la primera B, está la reserva B, está la primera femenino y después está todo lo que es inferiores. Cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima. Chico desde los 9 años hasta los 17. Y después las otras categorías ya son libres. Y después está el Veteranos, que es mayor de 36 años. Y bueno, todas las categorías supuestamente iban a arrancar a competir ahora a fin de marzo, pero con todo esto que está pasando, no se sabe cuándo se va a reanudar la competencia. Y obviamente están todos los clubes cerrados y estamos todos sin saber cuándo se vuelva a competir e intentando que los jugadores sigan con un poquito de entrenamiento en la casa y que sean conscientes de la situación que es complicada. Así que estamos intentando, aunque estemos todos cabos, y seguir para adelante. Pero sí, sí, la rama futsal en este momento cuenta con 13 categorías. Contame Facundo, y cómo estás formado, quién son tus ayudantes, los muchachos de los preparados físicos, quién te ayuda como técnico de Central Córdoba, sos vos, y quién te acompaña en esta categoría. A mí en la primera A me acompaña el profe, el preparador físico, Ramiro Jiménez, pero después somos varios técnicos, que somos un grupo de técnicos que laburamos en conjunto y cada uno más o menos labura con su equipo, pero con los mismos lineamientos futbolísticos y reglamentares a la hora de enseñarles a los chicos el tema del deporte, del futsal, más que nada. En la reserva A está Ignacio Suso, en la primera B está Leandro Pérez y en la reserva B está Fabricio Saraniti. Después en la inferior hay varios jugadores, como Felipe Scoco, Enrique González, Franco Iglesias, Oscar Colombo y Gastón Luna. Esos son los profes de la inferior. Y bueno, todos juntos las llevamos. Bueno Facundo, te agradecemos por la comunicación y le vamos a seguir muy de cerca de Fusal de Central Córdoba. Este año lo vamos a seguir muy de cerca. Seguramente también le vamos a televisar el partido de Fusal de Central Córdoba. Te agradecemos, te mando un abrazo muy grande Facundo y nos estamos viendo. Dale Lorenzo, le agradecido soy yo por esta comunicación y para que se pueda difundir un poquito todo el tema. Y bueno, sí, ojalá este año podamos lograr el tema del ascenso a la máxima categoría del futsal rosarino. Y bueno, todas las redes o las comunicaciones sobre Fusal Charrúa nos vienen bien para seguir agrandándonos y seguir consiguiendo chicos que se acerquen al club, jugadores, padres a ayudar y todas esas cosas que a nosotros nos sirven mucho. Te mando un abrazo grande, muchísimas gracias y le mando un saludo a toda la gente del Charrúa, papá. Este es el año, este año asciende el matador de tablada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!